¿Qué tal amigos? Hoy se me dejó de escuchar el audífono izquierdo de mi Redmi Air 2 y lo estaba desemparejando y volviendo a emparejar no me funcionó así que vamos a hacer la solución definitiva a este problema vamos a meter los audífonos de nuevo en su caja y vamos a desvincular los audífonos del móvil entonces volvemos a sacar los audífonos y vamos a apretar los botones que tiene simultáneamente por 5 segundos para apagarlos cuando se encinan unos leds color rojo es que ya están apagados ahí están apagados entonces los soltamos y volvemos a presionar durante 20 segundos esto para hacer dos reseteos no vamos a dar cuenta que se resetean porque los leds blanco y rojo van a parpadear el primer reseteo es aproximadamente a los 10 segundos ahí está con esto lo que se hace es que se borran los dispositivos guardados en la memoria de los audífonos el segundo reseteo es aproximadamente a los 20 segundos ahí está con esto de aquí se reinicia la conexión entre los dos audífonos y se apagan entonces ahora solamente tenemos que encenderlos para lo cual lo podemos colocar de nuevo en su caja y volverlos a sacar o si no presionar los audífonos por 5 segundos nos vamos a dar cuenta que todo salió bien porque solamente va a parpadear un led blanco en uno de los audífonos eso significa que todo salió bien y ahora podemos volver a emparejar o vincular nuestros audífonos a nuestro móvil y eso ya estaría funcionando perfectamente ahora ya está vinculado y ya se va a poder escuchar en los dos audífonos sin ningún problema entonces ya saben amigos si este video les ayudó no olviden suscribirse al canal y darle me gusta si tienen cualquier duda lo pueden dejar en la caja de comentarios en los comentarios y y y y y Gracias.